Un cordial saludo para todos. Présteme mucha atención porque les voy a presentar una finca bonita. Bonita y tiene características bien interesantes. Tenemos 6 hectáreas de terreno. Empecemos porque les voy a presentar algo bien bueno. Esta finca tiene acá un caño veranero. Este video está siendo tomado en época de verano. Ahí tenemos el caño. Aquí tenemos lo que es el tubo del acueducto y del gas. Ahí están las dos mangueras. Entonces empecemos por ahí. Todo plano. Todo es plano. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes pueden aprovechar esto, por decirlo así, centímetro a centímetro. Porque todo es plano. Usted puede meterle un tractor, arar, lo que quiera. En este momento está acondicionado todo como para ganado. De pronto aquí alrededor de la casa que se ve es donde se tiene que sembrar una yuquita, unos platanitos y todo ese tema. Pero entonces hacia allá son potreros. Esta es la casita que tiene acá. Es una casita sencilla, humilde. Para muchos dirán que eso no es casa. Para otros dirán no. Ahí tengo donde escampar al menos la lluvia. Entonces para tenerlo presente. Esta casita, mire, lo único que hace falta aquí instalar es la luz porque la luz está allá. Falta colocar de pronto acá otra posta y retraer la luz hasta acá. Toda esta infraestructura es relativamente nueva. Seis hectáreas. Escúchese muy bien dónde está ubicada esta finca. Está ubicada al oriente de Colombia. En un departamento que se llama Casanare. Y en un municipio que se llama Nunchía. Del casco urbano de Yopal. Yopal es la capital del departamento de Casanare. Estamos aproximadamente, exageremos, una hora diez minutos. Exageremos porque uno se gasta por ahí cincuenta, cincuenta y cinco minutos. No se gasta más. Por aquí llega uno. Allá camina más o menos, por ahí unos 400 metros. De aquí de allá otros cien. Y llega allí a la carretera veredal. De aquí, de la carretera veredal hasta allá, donde está la vía nacional. La que conecta el departamento del Meta, Casanare, Arauca, sigue para Venezuela. Estamos allí, exageremos, diez minutos. Son tres kilómetros, seiscientos metros los que estamos allí en la vía principal. También allí encontramos lo que es un centro poblado, un corregimiento que se llama La Yopalosa y La Chaparrera. Ahí hay gasolinera, panadería, restaurantes, todo relacionado. Es un centro poblado ahí bien interesante para tenerlo muy presente. Aquí la casita, pues realmente no les voy a traer en muy detalles. Aquí tiene una piecita en la cocinita. Para que lo tengan ahí presente, no me voy a mostrar así como mucho. Pues porque, vuelvo y digo, para muchos dirán, no, eso qué, eso no es casa. Pero para otros dirán, no, sí tiene casa. Vea, ahí tiene el gas instalado. El acueducto. Aquí tienen acueducto. Ahí está el bañito. Entonces, para de pronto terminarlo de acondicionar y todo el tema. Miren, aquí, cómo pega de bien el tema la yuca de la comida. Una finquita. Y qué es lo bueno, que esto tiene escritura. Las seis hectáreas tienen escritura. Ahorita les voy a dejar la vista aérea. También les voy a decir cuánto vale todo el cuento. Para que lo tengan presente. Vean, hacia allá van los potreros. Potreros, potreros, todo es absolutamente plano. Todo es plano. Para que lo tengan presente. Entonces, como pueden apreciar ahí, plano todo. Pueden aquí ustedes mirar a ver para qué ponen a trabajar más esta finca. Si la ponen a trabajar en agricultura. Si hacen, pero aquí no sé, pesebreras tienen caballos. Si hacen marraneras tienen marranos. Lo cierto es que se les está ofreciendo seis hectáreas. Que ustedes pueden disponer de ellas para lo que usted necesite. Con escritura. Les voy a dejar la vista aérea. Recordemos que allí tenemos el caño. Tenemos acueducto. Tenemos gas. Lo único es la luz que falta aquí instalarla. Ese es como el único detallito del resto. Esto, vuelvo y digo, para los que se van a preguntar. Carlos, ¿y es seguro? Se lo aseguro. Les aseguro que si por aquí fuera inseguro. Que hubiera violencia. Que hubiera no sé qué más. Yo no estaría haciendo este video acá. Eso sí, ténganlo por seguro. No vendría yo por acá a exponerse uno, ¿no? Estos son territorios tranquilos. Aquí al oriente de Colombia. Cerca de una ciudad capital relativamente. Bueno, entonces no les digo más. Vamos a ver la finca en la vista aérea. Aquí con la vista aérea, entonces, quiero mostrar un poco más la finca. Iniciamos desde el caño que les mostré. Que es un caño veranero. Que queda con muy buena agua. Ahí ustedes pueden bombear. Si es que necesitan para cultivo aquí. Ahí tienen agua suficiente. Para el agua de la casa. Ahí tienen el acueducto. Para cocinar. Tienen el gas. La luz es la única que falta instalar. Como tal cual lo expliqué en el video inicial. Recuerden. Seis hectáreas. Todo plano. Entonces, aquí ustedes pueden fácilmente montar, qué sé yo, una lechería pequeña. Pueden parcelar para avisar bien esto. Pueden montar aquí unas marraneras, unos galpones para pollos o gallinas. Vuelvo y digo. Es un sector seguro. Para aquellos que de pronto opinan ahí sin saber el del tema. Que es que grupos armados, guerrilla y no sé qué más. Por ahí que empiezan a decir. No. Este es un territorio tranquilo, seguro. Aquí pueden venir a trabajar y nadie les va a molestar la vida. Ubicación. Recordemos. Está al oriente de Colombia. Esta finca. En la parte llana. En los llanos orientales. En un departamento que se llama Casanare. Pertenece a la jurisdicción de un municipio que se llama Nuchía. También está cerca de la capital del departamento. En este caso de Yupal. Estamos a unos 40, 45 minutos. Una hora. Hora y 10 minutos. Todo varía. En qué medio nos transportemos hacia aquí a la finca. Hacia en moto, en carro y todo el tema. ¿Qué es lo interesante? Las vías de acceso. Pues son buenas. Son buenas. También estamos a 10 minutos de un centro poblado. Donde ustedes van a tener civilización cerca. Así de sencillo. Van a tener droguerías, panadería, hoteles. Mucho comercio ahí en ese centro poblado. A tan solo 10 minuticos. Ahí está. Tienen donde usted ir a comprar todas las cositas. De pronto para el sustento de la casa. Para si ustedes tienen obreros. Pues ahí van a tener donde hacer el mercado y todo el tema. ¿Qué más les puedo decir de esta finca? Escritura al día. 6 hectáreas con escritura. El precio. Escúchese muy bien. Yo sé que esta finca se va a andar muy rápido. Muy rápido. Porque es una finca que es bien ubicadita. Está a un buen precio. Y bueno. En manos de Dios. ¿Quién se quede con la finca? Esta finca vale 180 millones de pesos colombianos. Escúchese bien. 180 millones de pesos colombianos. En dólares. Aproximadamente 38 mil dólares. Entonces ahí está el precio. Para los que se preguntan esa parte. Entonces. No me resta decirles más. Ahí les voy a dejar los números. Para que ustedes se puedan comunicar. Con mi hermano. Conmigo. Entonces. También no olviden compartir este video. Dejar su buen me gusta. Si ustedes no se han suscrito. Suscríbanse a este canal. Que aquí van a tener una fuente de información. De fincas que salen disponibles para la venta. Entonces. Hasta una próxima oportunidad. Y quedo atento. A las propuestas que salgan.